Los derechos de los riocuartenses, ocho profesionales especializados para abarcar todas las áreas jurídicas lo esperan para su mejor atención. Mendoza 524, teléfonos 46 37 936 y 46 37 953. Somos FM Gospel, 102.9 Radio de Noticias. Todo el año. Las cosas del querer. Vida y obra de los protagonistas de la ciudad y la región. Sus pasiones, sus amores, sus fanatismos y desencantos. Una charla íntima para conocer más y mejor a quienes sobresalen entre nosotros. Así son las cosas del querer. Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer. Raúl Roque Bianco debutó como profesional el 19 de diciembre de 1975 en el estadio de la Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto, venciendo por puntos a Ángel Picón en una velada donde en la pelea de fondo combatió el ex campeón mundial Nicolino Lochi. El 12 de noviembre de 1981 obtuvo el título provincial ganándole Hugo Emmer en Río Cuarto. Fue vencedor de Faustino de los Mártires Barrios, a quien ganó por puntos en el estadio de Central Argentino de Río Cuarto el 12 de diciembre de 1986, fecha en que lo conocí. Y luego lo venció por nocavo en el octavo round en el Centro de Educación Física Nº 1 de Mar del Plata el 9 de enero de 1987. Fue rival, entre otros, de Domingo Mario Villescaya, Alberto Fabián Bileto, Hipólito Núñez, Jorge Alberto Meilián. Peleó con Fernando Sosa en Mar del Plata. Hugo Ariel Pajarito Hernández, a quien enfrentó el 2 de agosto de 1990, perdiendo por nocavo en el tercer round. En dos oportunidades combatió fuera del país. La primera en Osorno, Chile, el 30 de julio de 1988, oportunidad en que enfrentó a Julio César Barrio. La segunda fue en Santiago de Chile, combatió con Freddy Rojas, el 14 de marzo de 1992. En el Luna Park, le quintó el invicto a Roberto Ocar de Foz, en una velada en que también combatió el pesado riocuartense Víctor Robledo. En Catamarca, le ganó por puntos a Luis Armando Soto. Peleó por el título argentino en Mar del Plata ante Fernando Sosa, quien lo venció por nocavo en el segundo round. Perdió por puntos con Eduardo Gato Beneven en Lincoln, provincia de Buenos Aires, por una eliminatoria del título argentino en un fallo polémico. El 2 de abril de 1982, fecha del desembarco argentino en Malvinas, le ganó con claridad y por puntos al salteño Hipólito Núñez en el Anfiteatro Municipal de Río Cuarto. Obtuvo el título argentino de los livianos juniors en fallo dividido ante Carlos Oliveira el 18 de mayo de 1984 en el Anfiteatro Municipal de Río Cuarto ante 6.000 espectadores. Perdió por puntos ante Pedro Armando Gutiérrez en el sexto round en combate realizado en la ciudad de Río Cuarto el 14 de junio de 1985. Perdió por nocavo técnico en el segundo round ante el campeón mundial Juan Martín Látigo Coyi en Villa Carlos Paz el 25 de febrero de 1989. Perdió por nocavo técnico en el octavo round ante Pablo Hernández en Río Cuarto. Su última pelea fue en Villa Mercedes ante Juan Antonio Escobar el 16 de octubre de 1992. Combatió en las categorías Gallo, Super Gallo, Pluma, Liviano Juniors, Liviano y Super Ligero. Fue pupilo de Don Ángel Olivieri, Carlos San Miguel y José Flores. En total realizó 64 combates en el campo profesional. Ganó 29 peleas, 7 antes del límite. Perdió 24 peleas, 7 antes del límite y empató en 11 combates. Historia pura del boxeo en la ciudad de Río Cuarto. Saludamos a Raúl Roque Bianco que nos visita en la mañana. Bueno, amigo de Radio Góspel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy lindo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios, disfrutando, disfrutando de la vida. ¿Sabés quién hizo el resumen de tu carrera boxista? ¿Reconociste la voz? No. Es el doctor Raúl Arraso, la ex juez, pero también un hombre, un sabiondo del boxeo, porque fue jurado de boxeo durante mucho tiempo. Chuchu Arraso. Chuchu, sí. Y saludo, y saludo para él. Me sorprendió el dato, porque no lo conocía, de que debutaste en una preliminaria donde estaba Nicolino Loche, y te lo deben haber dicho, tenés un aire físicamente a Nicolino Loche parecido. Sí, me gustaba el visteo, como se dice popularmente, esquivar los golpes, pero bueno, Loche uno solo. Loche uno solo. Uno solo. Uno solo. Yo creo que Loche fue el creador de un estilo único en el mundo. Bueno, y a mí me gustaba también esquivar así, pero es muy difícil. Pero en lo físico tenés un aire. Sí, sí. Eso es parecido a Nicolino Loche. Y Loche era un poquito más alto que yo, pero tirando a petizos para la categoría. Claro. Bueno, yo soy re petizo. Para la categoría Walter Jury uno era petizo, Loche. Bueno, y yo también para la categoría Libano Jury, que fui campeón argentino, también era petizo. Pero bueno, uno se la rebuscaba. Se la rebuscaba, sí. A los petizos les resulta más difícil ganar en las peleas o no. Y sí, a veces, te imaginas, cuando te tocas pelea con un tipo que te llega a un metro setenta y dos, había, fíjate vos, como me diste a Nicolito Núñez, me ha ido a un metro setenta y dos. Coyi también es muy alto. Coyi, un metro ochenta. Era un tipo muy alto, viste. Se hace difícil llegar a la cara. Claro, el alcance de brazos de J. Claro, claro. Este, bueno, pero uno se la rebuscaba lo que podía, viste. Aparte, yo siempre digo, siempre lo dije, tuve un gran director técnico, Ángel Oliveri fue un gran director técnico, que me enseñó todos los secretos del boxeo. Y bueno, gracias a Dios, este... ¿Y por qué te hiciste Raúl boxeador? Me hicieron boxeador. ¿Te hicieron boxeador? Sí, yo llevo un día a la casa de un primo mío, Oscar Verbel, el hijo de una hermana de mi madre, y había comprado los guantes. Dice, vamos a hacer unos tiritos, Raúl. Bueno, le hice unos tiritos. Y me dice, no, vos tenés condiciones, vos tenés que ser boxeador, me dice mi primo. ¿Qué edad tenías? Trece años. Trece años. Ni en tus planes. No, 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 y bueno, y me llevo ahí al gimnasio de Ángel Oliveri, y bueno, y ahí empecé y en los famosos campionarios de los barrios que se hacían de un cuarto. ¿Y en tu casa se entusiasmaron con esto? No, mi madre y mi padre no querían. No querías hablar. No, no querían que boxeador. Pero bueno. ¿Y qué querían que fuera? ¿Eh? ¿Qué querías que buscara? Y bueno, siempre querían que estudiáramos, viste, siempre los padres querían que estudiáramos. Bueno, yo llegué hasta el segundo año, viste, llegué hasta el segundo año y bueno, después ya empecé a boxear, dejé el colegio, dejé, y bueno. ¿Te enganchaste con el boxeo? Sí, sí, sí. El boxeo es un deporte muy lindo, pero es muy difícil, es un deporte muy duro, muy... Sacrificado. La cabeza, como dijo Amílcar Rusa, la cabeza de un ser humano no se ha hecho para recibir golpes, y los golpes te dejan secuelas, sin lugar a duda. Te imaginas, te voy a repetir, yo hice una veintinueve pelea. ¿No veintinueve? Como profesional. Me faltó una para la cien. Una para la cien. Me faltó una para la cien, mire vos. Y bueno, son muchas peleas, recibís muchos golpes, pero bueno, gracias a Dios estoy bien, estoy bastante bien. Y bueno, como te digo. Pero si pudieras volver a transitar el camino, ¿serías boxeador? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Si vuelves, si vuelves a hacerse a Dios, ahora sí. ¿Y por qué? ¿Qué encontrabas arriba del ring? Y arriba porque este es un deporte que vos, es a matar o morir, lamentablemente. Uno que se sube arriba de un ring y como decía Bonavena, como decía que era buscar ring Bonavena, subía el ring, te ponen el bucal, te ponen un poquito de vaselio en la cara, toca la campana, te das vueltas y hay un negro que te quiere arrancar la cabeza. Y claro. Y es cierto. Y te sacan hasta el banquito. Claro, te sacan el banquito y hay un negro que te quiere arrancar la cabeza. Claro, bueno, pero vos sabés, vos sabés, corre los riesgos y todas las cosas y sin ninguna duda. Es muy lindo el clamor del público, cuando te ovacionan, cuando te aplaudan. Esa resistencia de los papás duró durante toda la carrera. No, después. O un día se resignaron y dijeron, bueno. No, después lo aceptaron, después lo aceptaron. Después lo aceptaron. Y bueno, gracias a Dios, me fue muy bien, me fue muy bien. Bueno, fuiste campeón argentino, en una época que había mucha competencia. Y había pocas, ¿cómo se llama ahora? Asociaciones. Ahora hay campeones para tirar para arriba porque hay muchas asociaciones. Sin lugar a dudas. Pero en esa época había un solo campeón. Era muy difícil. Era ser campeón argentino. Y después tuve mucha mala suerte, ¿viste? Después. ¿Con las lesiones? Sí. Estaba por peoría, por el tío sudamericano. Y se me cortó el tendón de Aquiles. Se me cortó el tendón de Aquiles estragándome. Y bueno, ahí estuve casi un año parado y me quitaron el título argentino. Se me vino la contra, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios tuve suerte. Un gran amigo, Chicharra Bella, que me dio una mano para poder entrar a trabajar a tribunales. Ya vamos a hablar de ese capítulo. Porque acaba de jubilarse de tribunales hace un par de meses. Hace un par de meses que me jubilé. Y el año próximo, porque te retiraste en el 93, o sea, el año próximo está por cumplir. Hace 30 años que dejó los rims. No sé si despuntás el vicio cada tanto tirando algún golpe, pero profesionalmente hace 30 años que no pelea más. No, ya no. Lamentablemente el boxeo está pasando un momento difícil en todo el mundo. No solamente en Río Cuarto, ni en Argentina, en todo el mundo. Está muy difícil el boxeo. No hay más figuras. Nicolino Roche, Carlos Monzón, Víctor Amino Garín. ¿Y eso por qué? No hay más. Y no hay más boxeo, no sé por qué. Vos fíjate que Río Cuarto fue una plaza impresionante. La década del 70, la década del 80, había boxeo todos los viernes. ¿Te acordás, Chicharra? Había boxeo todos los viernes. Bueno, sin lugar a duda hubo un gran promotor, Alberto Sanmiguel. Para mí fue un gran promotor y bueno, qué sé yo, lamentablemente desapareció el boxeo. Con Sanmiguel desapareció el boxeo continuado en Río Cuarto. Sí, sin lugar a duda. Bueno, hablando de Alberto, vamos a escuchar a Carlos, a su hijo, que tiene este mensaje para vos. Un saludo grande, un saludo grande para Carlos. Un saludo muy grande, un gran amigo. Yo le digo a la tarde, entonces un día me plantea, viene, me plantea, no voy. Está muy grande, Ángel, qué sé yo, yo me llevo bien con vos. Yo lo quiero mucho, Ángel, pero me llevo bien con vos. Yo lo hablo a Ángel para que vos me empieces a entrenar vos. No, le digo, está mal vos. No, no, cómo puede ser. Pero acompáñame en la tarde. Así que como un chico, me estorsiono que si no quería dejar de boxear, así que bueno. Lo empecé a acompañar a la tarde, empecé a faltar a la facultad. Y ya después ya me pegué al boxeo, me pegó el bichito del boxeo y prácticamente, no digo que abandoné la facultad, pero bueno, parecido. Y así fue que entró en la gran relación con Raúl y después los grandes emprendimientos. Fue campeón argentino, ganándole al Gato Libera. Me parece que fue lo mejor que pasó en Río Cuarto, en un F-Teatro colmado bajo la carpa. Él se le corta el tendón de Aquiles, pierde en las oficinas el título. Lo tratamos de recuperar después con Pedro Armando Gutiérrez, no lo pudo. Y después ya directamente se empieza a entrenar conmigo, donde yo la verdad me recibo de técnico junto con él. Yo empecé a hacer el aprendizaje, de ser entrenador de boxeo y técnico de boxeo, junto a él. Fijo, te hablamos, vos vendame, yo te voy diciendo, nos vamos hablando. Y teníamos la relación tal que nos entendíamos apenas nos veíamos. Sabía qué nos pasaba, si estábamos bien, si estábamos mal. Y bueno, reaccionaba de esa manera. Y después vinieron grandes triunfos, grandes noches. Por ejemplo, con Fautino y los Mártires Barrios en Mar del Plata, una transmisión para todo el país, que ganó por nocao técnico, el único nocao que tiene en su carrera, Fautino Barrios. La gran noche primera como técnico que yo tuve, le gané a... En ese momento, Fautino y los Mártires Barrios estaba con Santos Zacarías. Y el hijo Alberto, que todavía está en actividad, Alberto. Entonces, bueno, fueron esas grandes noches que tuvimos con Raúl y Díaz, posteriormente, hasta que yo prácticamente dejé el boxeo en Río Cuarto y me vine a vivir a Adelia María. Fue una gran relación la que tuvimos con él. Grandes triunfos y algunas derrotas, pero derrotas mínimas. Porque él siempre fue un gran compañero, una gran persona. Y después tuvimos noches memorables, posteriormente. Que yo recuerde, la noche en Luna Park, cuando le quité el invicto a Roberto Roque de Poz. Después, posteriormente, en Mar del Plata, cuando le ganamos a Hugo Armando Soto. Esa noche es muy importante, estuvimos con Raúl. Pero además quedó una gran amistad que cuando nos vemos, nos abrazamos con los amigos que somos. Y sí, te puedo decir un dato, pero que la cuente él, que la cuenta mejor que yo. Cuando fuimos a Catamarca a pelear con Hugo Armando Soto, llegamos muy temprano. Y el hotel no estaba disponible porque estaba la fiesta del poncho. Que nos mandaron a una casita muy humilde, que tengo el tel de historia que la cuenta mejor que yo. Le mandan un gran abrazo y vuelvo a repetir. Yo me recibí de técnico, de boxeo y entrenador de boxeo. A mi profesor Raúl Roquebianco. Pero además, una gran amistad. Bueno, Carlos, Carlos. Heredero de la tradición de los San Miguel por el boxeo. Bueno, Raúl ha hecho lo que ningún boxeador hizo. Porque generalmente los entrenadores gestan boxeadores. En el caso de Raúl, gestaste un entrenador de boxeo. Vos le dijiste a Carlos, quiero que seas entrenador, mi entrenador. Claro, yo le veía condiciones. Yo le veía condiciones. Entonces, yo dije, para mí, Ángel, vuelvo a repetir lo que dijo recién. Yo le dije, Ángel, ya está un hombre grande. Así que yo le digo, tenés que ser mi entrenador, vos. Y me mirá, no, Raúl. Pero vos tenés que ser mi entrenador. Le digo, vos tenés que ayudarme. Y yo, vos tenés muchas condiciones para ser entrenador de boxeo. Y bueno, gracias a Dios, aceptó. Y bueno, realmente, es un gran entrenador de boxeo. Bueno, ¿y cómo es la historia de Catamarca? De la casita en Catamarca. Oh, pero esa fue increíble. Vos sabés que íbamos pensando en un hotel, como siempre, siempre. Vos tenés que ir a un hotel a descansar. Y bueno, no había hotel. Era una fiesta, no me acuerdo qué fiesta era. La fiesta del poncho. La fiesta del poncho. Impresionante la gente que había. Y bueno, me llegaron a un ranchito, viste. Un ranchito de mala muerte. Y ahí, bueno, me dieron de comer. Y fue así. Y bueno, y le digo, sigamos, le digo al Carlos. ¿Y ya eras un boxeador consagrado? Sí, sí. Bueno, pero viste, a veces... ¿Y cómo te fue en esa pelea? Gané, gané. Ganó. O sea que no importaba el lugar donde estaba el alojado. A veces pasan esas cosas en el boxeo. Viste, a veces pasan esas cosas en el boxeo. Pero bueno. Ahora son recuerdos. Ahora son recuerdos muy lindos. ¿Y cómo era en esa época o qué significado para un boxeador, Raúl, pelear en el Lunapark? Y bueno, vos te imaginas que el Lunapark era el sueño. Es como un jugador de fútbol. Usted iba a jugar a la cancha Boca o a la cancha River. Es lo mismo. Y bueno, yo cuando me dijo el Iberi que íbamos a pelear en el Lunapark, y después el Carlos San Miguel, que me dijo, yo, ¿sabes? Se me caían las lágrimas. Se me caían las lágrimas. Yo digo, qué lindo, qué sueño, poder pelear en el Lunapark. Excepcional. ¿Había mucha gente? ¿Estaba lleno en el Lunapark? Sí, porque la pelea de fondo peleaba un peso pesado, no me acuerdo el nombre. Peleaba un peso pesado que llenaba el Lunapark. Y estaba lleno en el Lunapark. Estaba lleno en el Lunapark. Te imaginas, su vida ahí era de 18.000 personas. Era una cosa incomparable. Quiero preguntarte algo, porque lo veía, porque cuando era chico iba mucho al boxeo, porque mi papá, que era locutor comercial en la radio de Huinka, iban a transmitir las peleas de Falucho Lacear, antes de que fuera campeón mundial. Y se hacía la pelea en un cine, era el cine Santa Paula. Sacaban todas las butacas del cine, ponían en el medio del cine un ring, pero la gente estaba cerca que vos escuchabas todos los ruidos de los que se hablaba, los que estaban arriba en el gallinero. Pero el boxeador cuando sube al ring y empieza a pelear, ¿ve lo que pasa al costado? ¿Tenés tiempo de ver o no hay manera de enterarte porque estás preocupado que no te meta en un mamborro? No, claro, es muy difícil. No, yo siempre estaba concentrado en mi rival, en poderle pegar. Y también, como dijiste vos, él también te pega, él también, también te mete una cachetada, te mete un guantazo. Pero bueno, son cosas del boxeo, pero el boxeo es muy difícil, es muy difícil, pero es muy arroso. Pero por ejemplo, te tiras abajo si recibís un golpe duro y sentís el uuuh de la gente, o el fanatismo, si son hinchas del rival, eso impacta en la psicología del boxeador o casi que ni lo ignora. Sí, no, te incide, incide. ¿Incide? Sí, claro. Este me está pegando, me dijiste. Bueno, claro. Y vos llegás al rincón y dices, Raúl, ¿qué te pasa? Te pegó un piñazo. ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta? Sí, bueno, disculpe. Ahora voy a esquivarlo. Bueno, y bueno, hacer lo posible para esquivar. Y alguien que relató, tuviste pocas derrotas, pero perdiste por knockout. ¿Cómo es perder? ¿Cómo es que te noqueen? ¿Qué te pasa en el cuerpo? Queda dormido. ¿Es literal? ¿Es como dormirse? Un pelicón con nativo coche. ¿Sabes lo que pasa? Esa pelea, yo no tendría que haber ido a operar un coche. Yo era Ligiano Junior, 59 kilos. El coche era Walter Junior, 63 kilos y medio. Era mucha diferencia. Claro, y mucha diferencia de altura también, viste. Pero literalmente, sentís un golpe y te dormís. Sí, te daba un rato. Después te levanté y no te negas nadie de fiesta. No, pero a veces no. Hay veces cuando te pegan mucho, viste. No te pegan, no son las piñas. Te pegan, te pegan, te pegan. Ahí te quedan secuelas, ahí te quedan secuelas, sin lugar a dudas. Con el paso del tiempo después. Bueno, yo te conozco, hace 30 años que hago periodismo en Radio Cuarto, 33. Así que hace 33 años que te veía en tribunales. Siempre te ves muy tranquilo, calmo, relajado. Ese es tu carácter así y arriba del... Porque he visto que muchos se suben al ring y hacen bravuconadas. ¿Es necesario hacerlo o no? No, yo siempre pensé que por ser voceador no podés abusarte de ninguna persona porque tenés muchas ventajas. Vos sabés, saca la mano, tenés muchas ventajas. Pero no, nunca se me dio por pelear en la calle. No, nunca, nunca, nunca lo quise hacer. Siempre fui respetuoso con toda la gente. Y hubo a veces que hubo gente que, perdonando la guarangada, me puteó. Hubo gente que me puteó en el centro argentino. ¡Eh, che, hijo de mi papá! Bueno, yo a veces... ¿Vos los veías quiénes eran? Sí, yo sabía quiénes eran. Gente que no me querían. Pero bueno, dije, no, nunca se me dio por pegar, pelear. Bueno, recién reconociste al Chicharra, a Bella, que te dio la oportunidad. Porque el boxeo te pone en una, no sé si en una burbuja, pero es un tiempo. Son 10, 15 años de boxeador a pleno. Y después, lo más difícil es él, después. Ahí está, vos lo has dicho. El boxeo es pasajero, pasa. Y cuando vos, si vos no sabes manejar la plata, si vos no sabes cuidar la plata, invertir, cómprate algo, hacer un hito, hacer aquello. Después cuando te retirás, te quedás con las manos vacías. Y bueno, gracias, te vuelvo a repetir, gracias a Dios, yo fui a hablar con el Chicharra, que me dio una mano tan grande que me hizo entrar en tribunales. Y bueno, gracias a Dios, ahora yo estoy jubilado, estoy pasando... ¿Te gustaba trabajar en tribunales? Sí, sí, es un muy lindo trabajo, muy lindo trabajo. ¿Y te trataban como un campeón en tribunales? Sí, gente muy buena, gente muy buena. Muchos jueces, muchos fiscales conocidos. Gente muy buena, gente muy buena, que fue de mucha ayuda para mi vida. Bueno, hay alguien que te recuerda bien, y creo que es con la que más estuviste en tribunales. Vamos a escuchar. A la doctora Nora Zuccarina. Raúl Roque, querido. Mi gran amigo de tribunales, compartimos más de dos décadas. Primero jovenones los dos, con menos de 30 años, cuando vos ingresaste a fiscalía, y bueno, yo estaba allí como empleada. Luego los últimos 20 y pico de años que transité en la Cámara del Crimen, al lado, a tu lado. Miles de anécdotas contigo, que llegabas, ingresabas a mi despacho, sabías que tenía acceso absolutamente libre a todas las oficinas, y llegaba, me hacía seña del cafecito, y ahí aprovechábamos, charlábamos, charlábamos de box, de otros deportes. Alguna vez comentábamos algún caso, y de vos, ¿qué puedo decir? Fidelidad absoluta, fuiste muy fiel, muy respetuoso, y fundamentalmente una discreción absoluta, absoluta, de que por vos, por tu boca, no salió nunca ninguna palabra de los pormenores que vivíamos allí, de la casuística terrible, a veces cruel, tremenda y triste, que vivíamos en cada caso que se presentaba. Fuiste un gran compañero, Raúl, por eso mi gran cariño y respeto, y el cariño enorme también de mi familia, y sin dudarlo de todos quienes fuimos tus compañeros, porque resaltar, te vuelvo a resaltar esos valores que fueron únicos, fidelidad, respeto absoluto, discreción, gran compañero. Gracias a la doctora Zucaria, que además no se... Sí, saludo para la doctora Zucaria, un abrazo grandísimo, muchas gracias, Lorita. Se valoró mucho tu rol de ubicuidad, o sea, te limitabas a hacer tu trabajo y eras discreto, digamos, habiéndote enterado seguramente de muchísimas cosas en tus tribunales. Sí, no era duda, pero había que cuidar el trabajo, un trabajo, te vuelvo a repetir, ya lo he dicho tres veces, es un trabajo hermoso, tribunales, entonces había que cuidarlo, ese trabajo, entonces había que actuar con discreción, y bueno, a veces uno sabía cosas muy privadas de un preso famoso, que lo iban a condenar, yo nunca, nunca fui a decir... Si a vos te enterabas de los jueces antes que lo... Por supuesto, uno sabía, pero gracias a Dios no tuve la discreción de nunca decir nada, yo respetaba a la doctora Zucaria, y a todos los jueces que estaban en ese momento, el doctor Luis Anurique Sosa, Jorge Piovano, el doctor Cacho Durrani, gente muy buena, gente muy... Y bueno, yo era muy respetuoso con ellos, nunca hablé nada de lo que no tenía que hablar, y bueno, gracias a Dios, hoy tengo un récord muy lindo de todo. Bueno, ¿y pudiste hacer más amigos en tribunales que en el boxeo? ¿En el boxeo se pueden hacer amigos? Muy poco, muy poco, fíjate vos, uno de mis amigos fue un rival mío, Hugo José Emel, un gran amigo. Hugo Emel, reconocido por dos cosas, por tres, por el boxeo, por el carrito de los mitos y choripanes de Manda Norte, y porque cruzaba el centro con el perro arriba del techo. Se hizo famoso, se hizo famoso, con el perro arriba del auto y yo... Exactamente. Bueno, yo fui muy amigo, fui muy amigo con otro rival, con Mario Domingo Vizcaya, peleamos dos veces, fui muy amigo también. Bueno, voy a... A propósito de Hugo Emel, vamos a escuchar una anécdota que cuenta alguien que se presenta, que creo que lo conocés. Hola, mi nombre es Leonardo, soy el hijo más grande de Raúl Roque Bianco, como Raúl Roque Bianco, como era conocido en Río Cuarto y es conocido. Quería dejarle esta anécdota, que a mí me dejó una enseñanza de vida. La situación era la siguiente, de chico, en su infancia, uno de los mejores amigos de mi viejo, era Hugo Emel, una persona sumamente conocida en Río Cuarto y muy carible. Crecieron juntos, eran casi inseparables, contado por mi abuela. Y bueno, por las cosas de la vida, de la profesión y del boxeo, terminaron enfrentándose, peleando en una dura batalla. Y recuerdo que, bueno, que terminó la pelea y se fundieron un abrazo como si no hubiera pasado nada. En ese momento, siendo muy chico, no entendía. Después fueron a comer, se rieron, no pasó absolutamente nada. Y es algo que a mí y a mis hermanos nos dejó como valores, ¿no? La amistad, la lealtad, el respeto. Por sobre todo, quería combaterles esto, viejo. Te dejo un abrazo gigante y te quiero mucho. Chao, hijo querido. Leonardo, bueno, Leonardo, Alex y Agustina. Agustín. Agustín, ¿tres varones? Tres varones. ¿Ninguno boxeador porque el padre no quiso? No, gracias a Dios, su madre lo inculcó. Cristina, mi ex esposa, le inculcó. Y gracias a Dios, agradezco a Dios que no fueron boxeadores. Porque, ya te lo dije recién, es un deporte muy duro, Guillermo, es un deporte muy duro. Gracias a Dios que me hicieron los buenos boxeadores. Hoy valorás eso, que no hayan seguido tus pasos. Sin lugar a dudas. ¿Alguno estuvo tentado? Parecía que sí, que le gustaba a Leonardo, a Alex, pero bueno, después la madre habló, nos habló, todo, y bueno, entendieron, gracias a Dios, entendieron que el boxeo es un deporte muy duro, muy duro. Y la anécdota con Hugo, ¿se hicieron amigos en el boxeo o antes del boxeo? No, no, mucho antes, yo era chico, todavía ni había empezado a boxear. ¿Y ya eran amigos con Hugo Emmer? Vivíamos enfrente, vivíamos enfrente en Maldanorte, vivíamos enfrente, en la casa de enfrente. Y después, ¿y por qué se hizo esa pelea? ¿Porque estaban en la misma categoría o porque eran los dos conocidos que les iba bien en Río Cuarto? Era el momento que, como ahora, que no hay más boxeo. En Río Cuarto no hay boxeo. Sí, hay muy poco. Bueno, no había ningún boxeo. Y San Miguel, yo estaba en Formosa, y San Miguel me habla, Raúl, te necesito, voy a empezar a hacer boxeo acá en Río Cuarto de vuelta. Estabas viviendo en Formosa. Claro, estabas viviendo en Formosa. Yo le digo, no, Alberto, si no hay boxeo en Río Cuarto. Bueno, yo lo voy a levantar el boxeo, yo voy a organizar de vuelta, Raúl, venite, por favor. Bueno, me vine, me vine con mi señor, con mi esposa, nos vinimos. Y bueno, y ahí dice, bueno, la pelea que vamos a tener que hacer es con vos con el UVM, para que le vuelva a llenar el estadio. Porque en Río Cuarto las peleas entre los locales llenaban los estadios. A la gente le gustaba que las peleas entre los locales. Y bueno, y se organizó la pelea con el UVM. Y hablaron ustedes, vos hablaste con el UVM, no, che, vamos a tener que pelear entre nosotros. Sí, no, así es, dijimos, bueno, es más, hicimos un circo, viste. Bueno, cuando vamos así nos presentamos, nos pechamos, así, perdonando la guaranga. Te voy a cagar, puñete, y bueno. Hicieron el acto y luego. Claro, y entonces se llenó el estadio, llenamos el centro de la campeona. El centro de la campeona. Y quedó gente afuera. ¿Y cómo fue la pelea? Se dieron... Durísima, 12 rounds. En ese tiempo, el título provincial de Córdoba se hacía 12 rounds. Ahora se hacía 8, 6, ha cambiado el voceo ahora, viste. Y hicimos 12 rounds, 12 rounds durísimos. Y bueno, le gané por puntos, le gané por puntos y gané el título de Córdoba. ¿Y se pegaron duros? Sí, sí, nos dimos bastante, piña, bastante, nos dimos, sí, me dio él y yo le di a él. Nos pegamos bastante, pero gracias a Dios. En el tercer round me metió un cro de izquierda, me tuvo muy sentido, me tuvo muy sentido, pero gracias a Dios pude llegar a finales peleas. Un personaje hubo. Un personaje. Hermosa, hermosa persona. Muy buena persona, muy buena persona. Tengo un recuerdo muy hermoso de Rubito. Y entregó todo el boxeo a cambio, no digo de nada, pero después la tuvo que seguir peleando el resto de su vida. Totalmente. No arriba del ring, pero la tuvo que seguir peleando. Es que, viste, bueno, me volvió con los mismos de antes. Es muy difícil, viste, manejar la plata. Es más fácil, entonces, en el boxeo es difícil hacer amigos. Sí, sí. Es un ambiente de mucha envidia y además es muy solitario, ¿no? Cuando sos campeón se te acercan los amigos del campeón y cuando perdés no queda nadie, ni el gato. Bueno, vamos a otro amigo de la vida que se presenta, no, no se presenta. Eduardo Barrera, que es amigo de la infancia. Y le envié este mensaje. Te quiero tanto, hermano, que quiero llevar los recuerdos de tus peleas, este, de algunas anécdotas, de cuando peleabas y después de las peleas íbamos a tu casa. Este, inclusive iban los boxeadores, tus rivales, se iban a tu casa y compartían una gran picada. Una anécdota muy bonita. Eh, también me viene a la mente, este, el turquito Jaluf. Eh, el querido Chicharra Bella, que te quería tanto y te seguía tanto. Este, qué, qué, qué lindos momentos. Qué lindo cabezón, qué lindo momento. Este, quiero, eh, decirte que, eh, gracias a Dios, este, tuvimos la suerte de criarnos prácticamente juntos. Después la vida nos separó un poco y después nos volvimos juntas y compañeros de trabajo. Y cuarenta y pico de años juntos. Eh, fue muy lindo. Y bueno, y nos seguimos juntando. Comemos los asaditos. Y ahora tenemos que acomodarnos y volvernos a hacer el asadito. Este, 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 y bueno, sin más que decir porque medio como que se me hace un nudo en la garganta. Este, este, me pone muy, pero muy, muy, muy contento, este, de que se acuerden de usted, de los campeones que hemos tenido en la ciudad. gracias Eduardo querido un abrazo inmenso Eduardo como olvidar, como olvidarse de los campeones lo cita mucho Chicharra Vélez porque era fanático del boxeo de Chicharra, era fanático del boxeo recuerdo que nosotros entramos al despacho de Chicharra y estaba todo el tiempo finteando, o sea haciendo movimientos y vos entrabas y a mi me conocía porque mi papá lo conocía mi papá de Winkerman el Chicharra que también andaba por todos lados y vos entrabas al despacho Chicharra te decía, en este rincón Raúl Roque Bianco y en el otro rincón el oriundo de Winkerman porque te citaba siempre como ejemplo de boxeo tenía una admiración por vos fui muy amigo antes de que yo fuera famoso antes de que yo fuera famoso fui muy amigo antes que él fuera lo que era fui muy amigo, nos conocíamos y después bueno empezó su intendencia fue una persona muy muy buena una persona muy un saludo de todo su familia a lo que fue intendente vos lo conocías si, si, si éramos amigos o sea no éramos íntimos amigos pero nos conocíamos el Chicharra era amigo por todos lados si, si una persona excelente tengo un recuerdo muy hermoso no solamente por haberme hecho entrar a través de vulnerabilidad sino por fuimos muy muy sano una persona muy sana muy completa bueno tengo un mensaje de los oyentes algunos en audio Mercedes dice Mercedes Bruza mi vecino por muchos años dice muy buena persona siempre optimista y con una hermosa familia siempre optimista pese a la verdad ¿verdad? si si gracias a Dios si tengo miro para adelante soy creyente creo en Dios sé que hay un Dios que está controlando todo y bueno me tengo por dichoso te vuelvo a repetir de lo que estoy viviendo esta jubilación tranquilo estoy viviendo un momento muy especial tengo mis tres hijos que se han criado y los tres tienen trabajo viven muy bien y bueno estoy viviendo muy pero muy bien bueno tengo un mensaje de otro oyente del programa hola Guillermo Florencia Nicolás y equipo buen día quiero hacerle llegar un gran y afectuoso saludo cuando esté Raúl Roquebianco con usted es compañero del secundario en el San Buenaventura junto con el Toro Quevedo que trío era este un gran muchacho un gran ser humano laburador buena persona buen ser humano buen padre buena esposa un abrazo Ángel Acevedo de Banda Norte mucho gusto Ángel Acevedo así que son amigo y compañero del secundario con el Toro Quevedo si si te seguís hablando te seguís viendo con el Toro no 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 porque él ya es muy famoso ahora ya es muy famoso y bueno no lo he visto más prácticamente en los últimos años no lo he visto más o sea lo he ido a ver cuando vine a cantar pero no ando ahí haciéndome conocer todo él tiene su compromiso sí por supuesto pero eran amigos amigos con el Toro sí 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 fue muy amigo fue muy amigo he tenido mucho ¿viste? bueno ahora me recordaba esto a veces uno entra que se olvida pero uno siempre tiene acá el corazón recién citaste para ir cerrando Roque en esta etapa de tu vida ¿cuál es esta etapa de tu vida? ¿qué estás disfrutando hoy? bueno estoy disfrutando la jubilación estoy gracias a Dios viviendo con mi hijo más chico este te vuelvo a repetir tengo mis dos otros dos hijos que están trabajando tengo un buen pasar tengo un buen pasar económico tengo un buen sueldo una buena jubilación y bueno disfrutando de la vida gracias a Dios hasta que Dios me lleve te quedaste con ganas de hacer cosas te hubiera gustado ser campeón del mundo tenés esos sueños sí quién no hubiera querido ser campeón del mundo pero te voy a repetir tuve muchos problemas muchas lesiones tendón de laquiles un montón de cosas que no sé si hubiera llegado tampoco a lo mejor en ese tiempo era un tiempo muy difícil había había muchos bocciadores buscamos Dalí Ray Subar León Tommy German los de Piedra Durán etcétera etcétera la cantidad de bocciadores impresionante pero bueno la vida es así te vuelvo a repetir gracias estoy muy bien me siento muy bien y bueno como será hoy día una invitación que me hiciste vos muy pero muy agradecido porque me hace muy bien venir a hablar con ustedes que la gente me escuche un saludo para toda la gente que te recuerda porque yo creo que vos cruzas por el centro y todo el mundo sabe quién sos sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas un saludo para toda la gente un saludo y te hubiera gustado ser otra cosa o hubieras querido ser otra cosa de no ser bocciador te quedaste con ganas de ser algo te picó el bichito de lo judicial y ser abogado o juez te hubiera gustado meterte en eso cantate con Sandro ¿en serio? un chiste un chiste no un chiste no 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 gracias a Dios te vuelvo a repetir acepto totalmente mi vida fue muy linda la estapa de boxeador y la estapa que estoy viviendo ahora lo acepto totalmente gracias a Dios no te dije un chiste te dije de ser cantante hay algunos otros gustos personales que te hubiera gustado concretar o por el bolseo o por el bolseo porque la vida te fue llevando para otro lado a veces pasan cosas que a veces que no las podes concretar pero bueno por ejemplo ¿qué te hubiera gustado hacer? no 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 yo creo que acepto totalmente lo que fui fui boceador porque no sé si realmente tenía condición no sé pero bueno subí arriba del ritmo y bueno me gustaba pelear qué sé yo viste y me gustaba pegarles y que me pegaran también aceptaba son cosas que me gustaban viste ha sido para nosotros un un gran placer Raúl recibirte no para mí para mí porque muy linda la nota un reportaje espectacular te agradezco muchísimo pero muchísimo y recorrer algunos capítulos de tu día que desconocíamos totalmente mucho de boxeo me has hecho acordar de entrar en el túnel del tiempo otra vez entrar en el túnel del tiempo otra vez gracias muy bien Guillermo gracias y gracias por la alegría que le diste a Río del Rien a tanta gente muchísima tanta gente que te ha ido a ver que eran fanáticos que les gustaba verte pelear en una ciudad donde cuesta ser ídolo realmente Río Cuarto es muy difícil es muy difícil pero gracias a Dios y vos no sos Raúl gracias a Dios llegamos llegamos un lugar bastante lejos llegamos bastante lejos gracias por visitarnos muchísimas gracias a ustedes saludos a todo el público que oye el reportaje bueno Raúl Roque o Rocky como dice el hijo gran boxeador acaba de jubilarse como empleado judicial quienes han ido a tribunales abogados periodistas acusados defensores todos lo reconocen con ese andar cancino de Raúl Roque tengo la imagen bajando del ascensor cuántos kilómetros de ascensor que hiciste ahí en tribunales varios varios pero era lindo uno lo hacía con mucho gusto uno lo hacía con mucho gusto porque tenía gente muy amena gente muy inteligente gente muy superior a mi inteligencia y uno aprendía mucho con ellos aprendía mucho gracias Raúl por venir no gracias a ustedes gracias a ustedes Raúl Roque leando se subió al ring de las cosas del querer las cosas del querer vida y obra de los protagonistas de la ciudad y la región sus pasiones sus amores sus fanatismos y desencantos una charla íntima para conocer más y mejor a quienes sobresalen entre nosotros así son las cosas del querer y ahora sé que me pierdo con las cosas de